Bueno, pues estamos ya a punto de ver la votación, la discusión del paquete económico, del paquete fiscal 2022 y dentro de las cosas que están incluidas en este paquete hay algo que ha causado revuelo y que está causando polémica, que es esto de exigirles registrarse en el sistema tributario a través del Registro Federal de Contribuyentes a los que cumplan 18 años, a los jóvenes que estén cumpliendo 18 años de inmediato registrarse, aunque no tengan actividad económica, aunque no realicen algo que implique para ellos tener un ingreso. Y bueno, pues esto desde luego es un tema que ha generado, como digo, muchas reacciones. Estamos en contacto en este momento con Juan Carlos Bojorges, que es un especialista en la materia, es el presidente del Colegio de Contadores Públicos de México. Sé que está por tomar el vuelo que le va a llevar a algún lado en este momento y le aprecio que nos tome la llamada a punto de abordar. Gracias por estar aquí, Juan Carlos. Gracias por tomar la comunicación. Buenos días. Es un gusto. Muy buenos días, Carmen. Aquí saludándote y a tu auditorio. Igualmente, bueno, pues antes de que vueles, dime una cosa, ¿qué piensan ustedes de esto que forma parte del paquete fiscal 2022? Mira, sin duda es un tema polémico porque implica que muchas personas sin necesitarlo, particularmente los jóvenes, tengan ya por obligación darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes. Quizás para algunas personas, por alguna necesidad específica, lo hacían. Sin embargo, ahorita es que la obligación se vuelve generalizada. Bueno, en caso de aprobarse, ¿cierto? Claro, en caso de aprobarse, sabemos que estamos ahorita en los temas de votación. Hay un primer dictamen que está por liberarse en la Cámara de Diputados, que hasta donde va tiene luz verde. Esperemos con senadores a ver qué pasa. Sí, estamos, bueno, ya este lunes, de hecho, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados va a discutir, va a votar los dictámenes, pues qué son la Ley de Ingresos, la Ley Federal de Derechos 2022, la miscelana fiscal y este elemento, que es uno de los que está causando cierta incomodidad. Bueno, sé que estás corriendo, Juan Carlos, pero además de ver, bueno, pues lo que significaría tener el registro de los chicos de 18 años en general, ¿cómo se ve el panorama fiscal, Juan Carlos, así en un bote pronto? Pues mira, el Ejecutivo lo anunció, no hay impuestos nuevos. Sin embargo, hay diversas medidas de control administrativas, adecuaciones en deducciones, adecuaciones en conceptos que al final piensan o están planteando un incremento en la recaudación. Evidentemente, en la parte de los contribuyentes, tanto en personas físicas como en empresas, pues hay expectativas que la autoridad va a tener una posición mucho más agresiva, mucho más directa y que evidentemente les costarán recursos económicos. Pues veremos, Juan Carlos Bojorquez, precisamente lo que venga en esta discusión. Hablaremos con más calma, pero por lo pronto, gracias por tomar la llamada rápido y bueno, pues buen vuelo. Muchas gracias a la orden cuando necesiten. Igualmente, gracias al presidente, al presidente de este colegio de contadores públicos. Y bueno, ya iremos viendo la discusión que se ve, como decíamos, en la comisión correspondiente con los diputados y pues sí, están ahí los criterios generales de política económica, están ahí los elementos que se están incorporando precisamente para este paquete económico. Y bueno, nos detuvimos en esta parte, en el rápido enlace con nuestro entrevistado, en esta parte que tiene que ver con la decisión, con la intención, mejor dicho, de incorporar al Registro Federal de Contribuyentes a estos jóvenes de 18 años. Así que vamos a ver cómo se aborda el asunto, si pasa o no pasa, si se lo quitan o se lo dejan. Finalmente, los legisladores, esto que se envió desde el Ejecutivo.